Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video informativo del canal y bueno, aquí estoy, ¿vale? No me he muerto, no he dejado YouTube y vengo para explicaros el porqué de mi ausencia, porque creo que tenéis todo el derecho del mundo a saberos y bueno, aquí está, ¿vale? El caso es que, bueno, como algunos de vosotros ya sabréis y he comentado por varios sitios, ¿vale? Bueno, varios videos, quiero decir. Ahora mismo estoy en una situación en mi vida, bueno, he estado, ¿vale? Ya he terminado, en la que he estado muy, pero que muy ocupado. Básicamente no he tenido tiempo para nada, ¿vale? Ese es el gran misterio de por qué Unasio no estaba aquí, o sea, no he tenido tiempo para absolutamente nada. Básicamente mi horario se traducía en trabajar de 9 a 1, estudiar de 2 a 8 y seguir trabajando de 9 y media a... No, de 8 y media a 9 y media. Con lo cual, el poco tiempo que me quedaba, pues bueno, me pilló que empezaba también época de exámenes, ha sido un mes entero prácticamente de exámenes y he estado estudiando, ¿vale? Todo el tiempo que sacaba, tanto fines de semana, tanto entre semana, todo lo que podía, he estado sacando tiempo para estudiar. A ver, afortunadamente ya ayer, ¿vale? Quería grabar este vídeo, pero al final no pude. Ayer ya terminé mi último examen, ¿vale? Yo ya he terminado, ¿vale? Soy una persona libre, 100%. Bueno, 100% no, ahora os explico otras cositas. Soy una persona libre en cuanto a estudios se refiere, ¿vale? Sigo trabajando en ambos dos trabajos que tengo, pero voy a tener ya más tiempo libre. ¿Eso qué significa? Pues que Unaison vuelve, ¿vale? Unaison ya vuelve con vídeos y demás. Os preguntaréis, ¿Unaison podías haber grabado? Sí, podría, pero creía que me, sinceramente hablando, creía que me iba a dar tiempo a grabar de vez en cuando, pero no fue así. Entonces no predije. Entonces he subido, los dos últimos vídeos que he subido son vídeos que tenía grabados de hacía un tiempito y luego he estado intentando sacar algún vídeo por ahí, pero no ha surgido, ¿vale? O sea, no, es que no ha, no ha habido tiempo, o sea, es que ha sido así. O sea, entonces, bueno, en primer lugar quería pedir perdón, ¿vale? Por esta ausencia. Espero que lo entendáis, ¿vale? O sea, quiero decir, o sea, no es algo que haya dicho, yo qué sé, no es un asesinato, ¿vale? O sea, simplemente esto desapareció durante un par de semanitas o tres. Pero bueno, eso, que os estoy contestando a vuestros comentarios. Pero bueno, aún así quería pediros perdón porque he desaparecido sin dar ningún tipo de explicación, ¿vale? Entonces quería daros, pedir perdón a vosotros, a mis suscriptores, ¿vale? Por haber estado ahí porque, sobre todo, ahora somos más de los que éramos cuando dejé, entre comillas, YouTube durante un tiempo y somos más gente. O sea, somos ya 261, juraría yo. O sea, está un número bastante bueno y bonito. Y, no, 361. Perdón mí. Y bueno, quería pediros perdón y explicaros eso, que ya volvemos, ¿vale? O sea, que volvemos ya a subir más vídeos, mínimo unos tres por semana, ¿vale? Tenéis que darme un poco de tiempo de readaptación. O sea, intentaré, quiero volver a subir, voy a subir, seguir subiendo Minecraft, pero voy a subir más cositas, ¿vale? Que tengo ganas de enseñaros. Pero todavía no puedo hacer nada para crear hype. Y bueno, también, por otro lado, bueno, quería explicaros, o sea, quería pedir perdón por otro lado a unos compañeros, ¿vale? Que he conocido por YouTube. Son Tornak, Caspio, Jesustrón y Sphinx. Y bueno, ellos ya entenderán el por qué quiero pedirles perdón mediante este vídeo. Básicamente, voy a hacer un pequeño spoiler, ¿vale? Empezamos a grabar una serie juntos, ¿vale? Que dentro de poco tendréis en nuestros canales. Y, básicamente, les dejé tirados, ¿vale? Yo creía que iba a tener más tiempo y demás, pero al final fue un cúmulo de cosas. Empezamos a grabar la serie y tuvimos que dejarla. O sea, tuvimos que dejarla. Pasó mucho tiempo. Y eso, o sea, pediros perdón porque no fue justificado, o sea, no sé cómo, o sea, justificado sí, pero fue como, no sé, creo que ha sido como todo, ¿no? O sea, yo creía que me iba a dar más tiempo del que realmente tuve y al final me metí la hostia por comprometerme a cosas que luego al final resultó que no tenía tiempo para hacer. Entonces, bueno, con estos chicos, ¿vale? Que os he mencionado, vamos a volver a grabar la serie, ¿vale? Empezamos, hoy es martes, empezamos el miércoles a grabar otra vez la serie. Y esta vez ya sí a machete, ¿vale? Porque sí que tengo tiempo y ya les he dicho que, o sea, las horas que quieran y todo, no voy a poner ningún tipo de pega porque la verdad que la primera vez la cagué y, bueno, ya les pedí perdón en persona pero, bueno, quería volver a pedir perdón ya que estamos aquí en momento de reflexión. Y, bueno, contaros eso, que va a haber una nueva serie con colaboración en el canal, voy a seguir subiendo Minecraft, otros juegos, ¿vale? Como Shadow of Mordor que lo dejé ahí a medias. Y, bueno, ¿por qué dejé Shadow of Mordor a medias? Pues porque al final también fue cuando empecé a liarme un poco con las cositas y empecé a grabar más Minecraft porque era lo que más fácil me resultaba. Y, bueno, creo que no se me olvida nada, ¿vale? Simplemente quería explicaros el por qué, ¿vale? No ha sido un tiempo fácil, ¿vale? En mi vida estos últimos dos meses, porque la verdad es que he estado hasta arriba de todo con un montón de estrés. Yo a tener hasta, que no me ha pasado nunca, hemorragias nasales por estrés. O sea, flipáis, colegas. Pero bueno, ya estoy bien, guay, he terminado todo exámenes. El jueves me dan las notas, seguramente ponga un tuit ahí y todo. Espero que haber aprobado todo. Y a partir de ahora simplemente me queda trabajar por las mañanas y las tardes seguramente tendré un poco más libre para dedicar a YouTube. Tengo otros proyectos también por ahí. Y, bueno, no puedo hablaros de todo lo que se va a apreciar en el canal, pero bueno, poco a poco iréis viendo que va a haber cositas nuevas y muy chulas. Y simplemente quería eso, ¿no? Pediros perdón. Y ya está. Informaros de que Unison vuelve con muchas fuerzas, muchas ganas, porque, aunque creáis que no, los ratos que sacaba libres he dedicado un poco a, sobre todo en clase. Está mal decirlo, pero bueno. Quiero decir, en clase al final había cuando terminaba cualquier cosa que me mandaban de hacer, pues luego, o los días que no venía algún profesor o lo que sea, pues aprovechaba para hacer algún trabajo. Y si me quedaba tiempo, pues he ido avanzando bastante en el mundo de Minecraft y luego en casita, pues algunos ratos que, típico de desconexión, media horita o lo que sea, metía Minecraft. Y ya vais a ver que el mundo está bastante cambiado, pero bueno, ya yo os enseñaré en el próximo vídeo. Y nada más, que eso, que volvemos y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!